La importancia es que estamos trayendo a un dispositivo que depende del gobierno, que se dedica a cuidar y a proteger a los niños, una instancia de cultura, una instancia de una actividad que para ellos es buenísima, que la verdad que antes no se hacían estas intervenciones y ahora se están haciendo muchas. Estamos conteniendo a los niños de la mejor manera posible, como cada uno en su casa, con su familia. Bueno, nosotros tenemos que ocuparnos de los niños en este momento, que son los niños que dependen del sistema de protección y nosotros tenemos que estar cuidándolos, llevándoles todas estas posibilidades de actividades que permitan que ellos tengan estas distracciones, este entretenimiento, desarrollo cultural, educación, esparcimiento, cuando los llevamos al Bicentenario también, hemos tenido algunas salidas al Bicentenario, estratégicas, pensadas, planificadas, muy cuidadas, con todos los protocolos. Bueno, la idea es cuidarlos más que antes en este momento de pandemia, porque el hecho de que ellos estén aislados, como le pasa a todos los niños que tenemos en nuestras familias, el hecho de que no estén yendo a las actividades y haciendo las actividades cotidianas que ellos tenían, los pone en una situación delicada, en una situación de mucho estrés. Entonces, bueno, con ese motivo se están haciendo estas actividades, pero la idea es que se quedan instaladas, que ya sean cotidianas, que estén planificadas, para que las podamos llevar adelante durante todo el tiempo de una manera sistemática. Esta actividad es un trabajo colaborativo que nació desde la Secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario, pero fue articulado con la Secretaría de Primera Infancia, Niña y Familia y la Secretaría de Cultura. Comenzaron con ciertos talleres que fuimos implementando en diversos dispositivos que albergan niños, niñas y adolescentes, que tenían la finalidad de ser educativos y lúdicos, sobre todo teniendo en cuenta que estos niños, por el tiempo de pandemia que estamos viviendo, no están contando con espacios de esparcimiento. Después de allí, se articuló con la Secretaría de Cultura para que el Cinemóvil pueda recorrer los dispositivos de Salta Capital, llevando para los jóvenes y para los niños películas y cortos nacionales que además puedan transmitir un mensaje en su beneficio. Desde la Secretaría, nosotros queremos ser un complemento del trabajo diario que hacen los equipos técnicos de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, pudiendo fomentar espacios de recreación y comunitario de construcción, junto con los niños y junto con los adolescentes. Es importante destacar que todo el personal de la Secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario, todos los martes y viernes, junto con el equipo del Cinemóvil, ha recorrido los diferentes hogares de Salta Capital. Lo que nosotros queremos es conocer los espacios en los cuales están viviendo hoy los niños en estos dispositivos, charlar con ellos y compartir este espacio de co-construcción.